Estrancalados Se은 el큼 slip-up Tهم prep duy Autumn Seen los peores valores Tipos 1 Nomad inquietud de ser tenemos Pod-5 Que ser Adam Ya lo unimos Empusas Pujak Elquí fitting arabocon Elquí fitting arabocon Elquí fitting arabocon Unha Usarte So ¡Allá por California! ¡Fuerza! ¡El fin de la muerte! 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 ¡Se va! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apierna a este muchacho! Le den un fuerte aplauso a este muchacho que ya sabemos, ya sabemos, tráete al señor ganadero. ¡Ya le dijimos! ¡A este muchacho! ¡A este muchacho! ¡Don Juanito! ¡Véngase por acá! ¡Panchito! ¡El lindito anda cabronado! ¡Anda enojado! ¡Y queda de gancho! ¡Vamos a ver si lo hacemos! ¡Vamos a ver! ¡Señores! ¡Señores! ¡El que sabe jaripeo! ¡Bríndale un fuerte aplauso al jinete! ¡Un aplauso al señor ganadero! ¡Y un aplauso para ese toro! ¡Sí señor! ¡A ver! ¡Esperate tantito! ¡O sea realmente encabronado! ¡¿Quiere la revancha! ¡No prele pila señor! ¡Juan Torres! ¡Juan Torres! ¡Rancho los conejos! ¡Usted sabe que no tiró cualquier jinete! ¡Tiró un jinete de pierna pesada! ¡Un jinete cinco estrellas como es el diablillo de Colima! ¡El hombre anda encabronado y le pide la revancha! ¡Usted qué dice! ¡Le ponemos fecha! ¡Tiene compromiso 16! ¡Nos ponemos de acuerdo! ¡Público hermoso! ¡Quieren ver la revancha! ¡Nomás apalabramos la fecha! ¡Y se hace la revancha Pachito! ¡Que se den la mano ganadera y jinete! ¡Y el aplauso del público! ¡Se hace la revancha en Anó!